Porque de los creadores de la originalidad, de los creadores del quítate que ahí te voy, si tú puedes, yo también lo hago, de los creadores de cómo tú presentaste a tu equipo de pre campaña y luego a tu equipo ampliado y presentaste unos diálogos, entonces, ahora lo hago yo. Les presento a Xochitl Galvez. La presentación del equipo de Xochitl Galvez rumbo a los diálogos. ¿Qué le pusieron? Imaginemos. Coordinador de las mesas temáticas. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Gracias Xochitl, muy buenos días porque estamos en este evento importantísimo para imaginarnos, para imaginarnos a México. Este es el lugar para dialogar, para imaginar, para construir juntos el México que merecemos y en el que estamos muy claros que Xochitl tiene ese liderazgo. Somos los mexicanos y las mexicanas de hoy los que definiremos el futuro, no solo de esta generación, sino de las generaciones que vienen. De ese tamaño es el reto que enfrentamos, pero de ese tamaño también es la oportunidad. ¿Qué maravilloso es vivir en estos tiempos? ¿Qué maravilloso nos tocó vivir en esta generación? Doy la bienvenida a los presidentes de los partidos políticos, al presidente del PAN, al presidente del PRD y también a los representantes de los partidos políticos, del PRI, a los representantes empresariales, a los miembros de la sociedad civil, a todos ustedes y sobre todo todos los que estamos aquí, que sabemos e imaginamos que un mucho mejor México sí es posible. México está en un punto de quiebre, tú lo has dicho Xochitl, México está en un punto de definición, porque lo que enfrentamos son dos proyectos de país absolutamente antagónicos. Por un lado, los que creemos en un México próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz, y todo esto lo podemos hacer en democracia y con el pleno uso de nuestras libertades. En pocas palabras, y tú lo vienes diciendo, un país de clases medias. ¿Y qué es un país de clases medias? Lo primero es aquel que ha logrado eliminar el hambre, eliminar la pobreza extrema, disminuir la pobreza a su mínima expresión y también disminuir las desigualdades. Un país de clases medias es aquel donde puede uno comer tres veces al día de manera sana y balanceada. Aquel donde podemos vestirnos, donde tenemos ingresos suficientes para acceder a una vida, a una vivienda propia o rentada. Un país donde se tienen servicios públicos, en educación, en salud, en seguridad y en justicia. Y donde todos podemos aspirar a ser quienes queremos ser. Ese es el México al que nos convoca Xochitl Galvez. Ese es el México que todos merecemos. Por otro lado, lamentablemente todavía hay quienes piensan que necesitamos un gobierno paternalista, estatista, centralista, autoritario y cerrado al mundo. Y por otro lado, ese no es el México que nos merecemos, ese no es el México de las oportunidades y por eso nosotros estamos trabajando por este mucho mejor México posible. Nos pidió Xochitl que organizáramos estas primeras mesas. Y le pusimos a estos foros, le pusimos imaginémonos. Porque primero hay que imaginarse las cosas, primero hay que imaginarse ese México. Y nos ha pedido que empecemos a escucharnos entre nosotros. Porque siempre es muy importante escuchar a los especialistas. Siempre los oímos, siempre los escuchamos. Pero es más importante escuchar a la gente. Es más importante escucharnos todos, porque todos tenemos saberes. Y entre los especialistas y lo que todos sabemos, vamos a construir este mucho mejor México posible. Y hoy le estamos pidiendo en este proceso de escucharnos, Xochitl, estamos invitando primero a Alejandro. Un emprendedor social que logró hacer de su pasión, que es ayudar a los demás, una forma de vida. Conocí yo a Alejandro hace algunos años en una entrevista. Y he sido testigo de la enorme cantidad de jóvenes, hombres y mujeres talentosos y talentosas que existen en nuestro país. Si me permiten, y espero que por ahí ande Alejandro, por favor. Alejandro, muchas gracias. Gracias por darte el tiempo. Y tienes, ibas a tener siete minutos, pero estamos muy generosos, tienes diez minutos. Con la condición. Ahí lo voy a empezar a parar, porque empezamos a ver a un Enrique de la Madrid que regresa de su periodo vacacional de cuatro meses. Porque también es importante. Enrique de la Madrid regresó de su periodo vacacional para ser el que está detrás de estos foros. Entonces, digamos, lo voy a poner así. Enrique de la Madrid va a ser, y no los puedo comparar ni mucho menos, pero nada más para que le calen a cómo anda la comparación. Primero le ponen imaginemos. Seguramente eso salió de Enrique de la Madrid, ¿verdad? Porque Enrique de la Madrid fue el que decía que adoptó un mexicano. Bueno, yo puedo cuasi asegurar que eso de, imaginemos, o vino de Enrique o vino de alguien más de por ahí. Pero a ver, es que ni sé cómo, no se puede ni comparar esta situación, porque no hay ni pies ni cabeza. Pero inhalemos y exhalemos y espérense lo que les voy a decir. ¿Quién es quién entre el equipo de Xochitl y de Claudia Shein? Enrique de la Madrid es el que va a coordinar el equipo de Xochitl y Galvez para los foros. Enrique de la Madrid coordina a este equipo de especialistas y por el lado de Claudia Sheinbaum, quien coordina al equipo de especialistas, es Juan Ramón de la Fuente. Creo que hay una enorme diferencia, nada más así, por encimita cuando escuchas a Enrique de la Madrid versus Juan Ramón de la Fuente, ¿verdad? Juan Ramón de la Fuente fue representante de México ante la ONU, rector de la UNAM, etcétera. Y Enrique de la Madrid, ¿qué ha sido? ¿Se acuerdan? Ah, sí, secretario de Turismo e hijo de un expresidente mexicano. Nada más, nada más. Y precandidato a la presidencia del México. Páremosle de contar, es el único que ha llegado Enrique de la Madrid. En el equipo de precampaña, o en este equipo de especialistas que presenta Sheinbaum también, tenemos a una serie de expertos, de analistas en diferentes temas. Por ejemplo, los coordinadores de campaña o de precampaña, en el caso de Xochitl Galvez, tienes a Santiago Krill, que va a ser el coordinador de la precampaña, y tienes en el caso de Claudia Sheinbaum a Mario Delgado, el presidente del partido. Luego, ahí les va todavía más interesante, en el tema de, pues en el caso de la cultura. En el tema de cultura, en el tema de especialistas, está Susana Harpo, pero además en el equipo de precampaña tienes a Regina Orozco, del lado de Claudia Sheinbaum. Y del lado de Xochitl Galvez, tienes a alguien que ya ha estado constantemente en los equipos del PRIPAN PRD, que estamos hablando de Consuelo Sáizar, que fue secretaria de CONACULTA, que hoy pues es la secretaria de Cultura, pero en su momento fue CONACULTA. Consuelo Sáizar, ella es editora, psicóloga de la cultura mexicana. Consuelo Sáizar, ella fue directora del Fondo de Cultura Económica, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Altas, y del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Se llama Roxana del Consuelo Sáizar, guerrero, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde hizo estudios de Ciencia Política y Administración Pública. Tiene el grado de maestría en Sociedades Modernas y Transformaciones Globales por la University of Cambridge. Fue jefa de prensa de FONAPAS entre el 78 y 79. Reportera y redactora del Observador de Nayarit, de Entepic Nayarit. Fue gerente general de la editorial YUS. También ella funda en el 90 Hoja Casa Editorial, una empresa que dirigió hasta el 2002. En el 2002 recibe el premio al Arte Editorial por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Fue directora del Fondo de Cultura Económica de mayo del 2002 al 2009. En el 2003 el gobierno del Reino de España le otorga la condecoración de la Orden del Mérito Civil. En el 2008 recibe otra medalla, Emilia Ortiz, del Estado de Nayarit. Fue presidenta de Conaculta, un cargo que desempeñó hasta diciembre del 2012. En febrero del 2010 fue electa por unanimidad como presidenta de CERLAC. Este es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Presidió ese organismo hasta el gobierno del 2012. En marzo del 2022 tomó la dirección general de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, uno de los proyectos culturales más emblemáticos del TEC de Monterrey, al que renuncia en este 2023. En la administración pública, Consuelo Saisar, que es del equipo de Claudia Sheinbaum, pues estuvo marcada por la importancia de la publicación de la literatura femenina. Se inicia la transición digital, se iniciaron centros culturales, librerías y demás, que tengo que decir han sido insuficientes, honestamente. Yo no había visto, y lo digo con todo respeto, sin demeritar el trabajo de Consuelo Saisar, que creo que es de los perfiles que tiene Xochitl, quizás el que más le hemos visto trabajo. Pero con todo y todo, creo que el trabajo de Consuelo Saisar se queda muy corto en temas de lectura, de promoción de lectura y demás. Porque yo no recuerdo en administraciones pasadas que las librerías del Fondo de Cultura Económica realmente se dedicaran a promocionar los libros. Yo veo que el Fondo de Cultura Económica, hasta esta administración, tiene un auge importante. Quien lleva ese auge, pues lo lleva a Taibo. Y además de Taibo, está la Brigada para la Libertad. Y además tienes a la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, haciendo fandangos por la lectura. O sea, tienes una jornada de promoción a la lectura integral, cosa que con Consuelo Saisar yo no vi. Pero ellas, la encargada de cultura, y reducen la cultura, y no es porque diga que se reduce, creo que la cultura y las artes son algo mucho más grande que los editoriales, pero la reducen a eso nada más. En el caso de Claudia Sheinbaum, el perfil que se queda o que están dentro del tema de cultura, pues ahí les vas. Tienes a Susana Harp, cantante y senadora de la República por Oaxaca, conocida por sus versiones de música tradicional, destaca que es fundadora de una asociación cultural Xquinda, plataforma para estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Miche, lo cual podría ser una muestra de este tipo de proyectos en los que se podría focalizar. Es conocida, que buscó ser, buscó ser la gobernadora de Oaxaca. También está dentro de este equipo, y lo digo con muchísimo orgullo, alguien que también considero importante para la cultura, que es mi querida Regina Orozco. Regina Orozco, ella es una cantante, actriz mexicana, de una amplia trayectoria, es más bien soprano, me corrijo, soprano y actriz mexicana, que es participante constante en causas como los derechos humanos, la defensa de los derechos de las minorías, ha participado en, ella tiene un estilo desde ópera, teatro, cine, televisión y ha destacado muchísimo por participar también en el cine. Ella estudia estudios tradicionales en la Ciudad de México y a la par, se inicia en la ópera con maestros privados, escuelas especializadas, desde el Conservatorio Nacional de Música hasta la Escuela de Música de Yulard, que no es poca cosa. En el Centro Universitario de Teatro también estuvo en la UNAM, donde fue alumna de Julieta Egurola, por cierto, una actriz mexicana, ha incursionado teatro, cine, televisión, opera música alternativa, en el género del cabaret, donde más ha destacado su talento, ha ganado un Ariel, este, por la película Profundo Carmesí, en televisión ha tenido varias participaciones, etcétera. Entonces, cuando ves los perfiles de cultura que presenta Claudia Sheinbaum versus el perfil de cultura que presenta Xochitl Galvez, no es que les regates a nadie su trabajo, pero ves hacia dónde se quieren enfocar. El tema de cultura, desde la perspectiva de Xochitl Galvez, se quiere enfocar en un tema editorial. Y ya Consuelo Sáizar tiene un trabajo en Conakulta, pues lo conocemos y ahí está. Pero el trabajo de Claudia Sheinbaum en el tema de cultura, se quiere enfocar en arte regional mexicano tradicional de nuestros pueblos originarios y además en un proyecto cultural que integre las diferentes vertientes culturales que tiene México, televisión, radio, ópera, teatro, música, etcétera. Son dos proyectos que a cada quien les tocará analizar y que de ahí dependerá lo que cada quien decida. En el tema, por ejemplo, de salud, Xochitl Galvez presenta a Héctor Jaime Ramírez como su carta fuerte para los temas de salud. Héctor Jaime ha sido diputado federal y local por el PAN con estudios en medicina por la Universidad de Guanajuato y con especialidades en varias casas de estudios de los estados. Pues no, tampoco le podemos, si quieren no le regatemos su trayectoria, pero uno se va dando cuenta de quiénes son estos perfiles, que cada quien presenta. Héctor Jaime Ramírez Barba, pues en realidad no lo conocemos tanto como un perfil médico, sino como un perfil político. Sí, sí, efectivamente es médico, sí, efectivamente estudia, es un servidor público, cursó diplomados de alta dirección en el IPADE, liderazgo político y obtiene una maestría en administración y como cirujano general. Es el pero prácticamente se ha centrado mucho más en un tema político. Tiene libros como la bioética y la mujer. Pero quién es el perfil médico que presenta Claudia Sheymo? David Kersenovich. El doctor se forma en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Surbirán, que dirige del 2002 al 2022 y en el Royal Free Hospital. Forma parte de la Academia Nacional de Medicina, gana la medalla al mérito en ciencias por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ha publicado diversos artículos en revistas como The New England Journal of Medicine y ha sido presidente de importantes asociaciones médicas. Vamos calándole en el tema de derechos humanos, por ejemplo, derechos humanos y causas sociales. Xochitl Galvez presenta a Alejandra Reynoso, senadora que tiene pues ha sido conocida por su activismo con el cáncer, ya que lo padece. Débora Romero, Angélica de la Peña, que se quedan en el tema de mujeres y niñas, mientras que Alessandra Rojo de la Vega se queda en el tema de activismo social. En el caso del equipo de Sheinbaum, tiene a la poeta y activista por los pueblos originarios, Irma Pineda. El activismo está conectado directamente a la historia de vida de Irma Pineda, ya que en el 78, a tener solamente tres años, Víctor Pineda Enestrosa, fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo y padre de Irma Pineda, desaparece en manos del ejército. De 2020 a 2022, Pineda representó a los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y del Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas y también trabajó con artistas como Francisco Toledo. En el tema de Hacienda, esto es maravilloso. Tenemos el regreso de Carlos Urzúa. Otra vez, Carlos Urzúa, el que fuera secretario, el primer secretario de Hacienda, el presidente López Obrador, es el que ahora se presenta como la propuesta de Xochitl Galvez para encabezar el proyecto de Finanzas, Hacienda y Economía. Y del lado de Claudia Sheinbaum tienes a Gerardo Esquivel Hernández. Gerardo Esquivel, conocido economista, conocido economista que no se ha equivocado en más de un análisis, por cierto. Entonces, tenemos a un Gerardo Esquivel que, de hecho, pues su principal reconocimiento, la manera en la que más nos acordamos de él, es no solo por haber coordinado, pues sido coordinador ejecutivo, perdón, de investigación del Instituto Belisario Domínguez, sino que también fue subgobernador del Banco de México de 2019 a 2022. Un personaje que hay cosas con las que está de acuerdo en la 4T, en materia económica, y hay otras con las que no, que ha explicado fundamentalmente cómo es que se ha salido de la pobreza, cómo se le puede hacer. Gerardo Esquivel, bueno, tampoco le podemos recatar su trabajo. Y por el otro lado tienes a Carlos Urzúa. Parece que, de hecho, el perfil de Carlos Urzúa cuando lo recoge Xochitl o lo recogen en el equipo de Xochitl, hasta se siente que es como de... me voy con este porque ya estuvo contigo. Se siente, pero a ver qué pasa. El que me encanta es el siguiente. Me fascina. Debo decir que esta comparación que voy a hacer es de los temas que más uno dice, ay, no se quieren hundir más, permítenme, déjenme los ayudo. Seguridad. ¿Quiénes son, quiénes son los personajes en materia de seguridad y justicia que presenta cada una de las aspirantes? En el caso de Xochitl Galvez presentan a Rubén Moreira y a Fernando Gómez Montt. Sí, 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 Gómez Montt. Gómez Montt que fue parte de un lobby de abogados, por cierto, ahora que hay que recordarlo. Pareciera muy curioso que este tipo de perfiles los reciclan. Ya teníamos un rato que no escuchábamos de Fernando Gómez Montt, que forman parte de este consejo de asesores que están, por ejemplo, con Maru Campos, Fernando Gómez Montt, que además Fernando Gómez Montt defiende, ya saben, como todo el poder de, pues el poder del poder judicial o de los jueces, pero que además, si no mal recuerdo, Fernando Gómez Montt es tío de Inés Gómez Montt. Si se acuerdan que Inés Gómez Montt está siendo, pues, investigada por el presunto, pues, por varios delitos relacionados con las factureras, dinero que no han pagado, etcétera. Fernando Gómez Montt, también algo que sabemos y que esto también fue público, es que cuando Fernando Gómez Montt estaba, tenía cargos políticos, pues le daba a la sobrina varias encomiendas en turismo. Entonces, sí, sí, ellos se van a encargar y solo me estoy yendo por encimita, son los que van a hablar respecto a la pues al tema de seguridad y justicia. Qué cosa tan más interesante. Fernando Gómez Montt, solo para tenerlo también, es militante del Partido Acción Nacional o renuncia más bien a su militancia en el 2010 y fue uno de los principales opositores a la alianza electoral PAN-PRD-PT-Convergencia en Oaxaca y ahora parece que está muy contento, parece que está muy contento con esta nueva unión, unión de partidos. Fue diputado, ha sido presidente de la Comisión de Justicia, miembro de la Comisión Federal Electoral, que fue el antecesor del Instituto Federal Electoral, representante del PAN en varias instancias y ahora se dedica plenamente a la iniciativa privada. Fernando Gómez Montt, tío, repito, de Inés Gómez Montt, además, creo que es importante mencionarlo, que él tomó o forma parte de este grupo que toma la defensa de Raúl Salinas de Gortari, de Tomás Peñalosa Web, presunto defraudado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex, acusado de la participación en el caso de Pemexgate, así como la defensa del CNI Canal 40, frente a la ocupación de sus instalaciones por TV Azteca, además de Guillermo Álvarez Cuevas, en un caso de denuncia por administración fraudulenta por más de 400 millones de dólares dentro de la cooperativa Cruz Azul, debido a su actividad profesional y política, se le considera también bastante cercano a Diego Fernández de Bayos. O sea, les gusta defender delincuentes de cuello blanco para que me entiendan. Ese es el tipo de justicia que pretenden con Gómez Montt. Y luego me pones a Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, que así que digas, híjole, qué seguro me dejaron Coahuila, pues tampoco. Ellos son los que van a llevar el tema de seguridad con Xochitl en estas mesas, en estos diálogos. ¿Quién lo va a llevar del lado de Claudia Sheinbaum? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Omar García Harfuch. Omar García Harfuch es el exsecretario de Seguridad Ciudadana el que va a llevar estos temas en particular. Temas otros también relevantes en el tema, por ejemplo, de campo, agua y pesca. Híjole, ahí integran a otro viejo conocido, a Silvano Aureoles. A Silvano Aureoles me lo metieron como integrante o va a ser participante en estas mesas para hablar sobre el desarrollo rural sustentable. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán. Creo que a estas alturas solamente deberían de decirnos qué tan feo quieren perder. ¿Qué tan feo quieren perder? O sea, si quieren perder con dignidad, creo que todavía están a tiempo de hacer un movimiento, pero si no quieren perder con dignidad, entonces, yo sí tengo varias dudas de cómo está eso de querer perder, porque sí, Silvano Aureoles es impresentablísimo, impresentablísimo. Y aparte lo pones en una comisión o encabezando pláticas para construir un proyecto de desarrollo rural sustentable. Vamos a preguntarle a Michoacán qué tan sustentables se sienten. ¿Qué tal Aguililla? ¿Qué tal? Vaya, Aguililla podría considerarse como una ciudad desarrollada sustentablemente de manera rural. Yo hago estas preguntas porque parece que vamos de mal en peor, no solamente reciclando perfiles, no solamente sacando el sarcófago a algunos que ya estaban bien empolvados, sino que metiendo personajes que no tienen razón de ser. Enrique de la Madrid por el amor de su padre, Enrique de la Madrid es el que va a coordinar todo eso. ¿Y saben a quién no veo ahí? A Beatriz Paredes. Yo, o sea, no sé, igual y sí estaba y no la vi. Es más, creo que ahí estaba, no, es a Xochitl, o sí estaba Beatriz Paredes, no la alcancé a ver. Pero el que sí le garantiza su lugar es a Enrique de la Madrid. Y además se dan cuenta cómo duplican ciertos cargos. O sea, ya Xochitl había presentado un equipo el lunes. Miércoles presenta su segunda fase del equipo. Ok. Y este equipo es como el equipo ampliado en el que te incluye a los mismos que te presenta al principio, pero ahora te mete un par de jóvenes. Y ahí va el gran mensaje para los jóvenes. Los jóvenes para el PRI, para el PAN y para el PRD siempre han sido utilizados como mensaje político y como vean la energía que tenemos. Y al final a los únicos a los que les dan cargos son a los hijos de o a los que están bien parados. ¿Cuántos de los jóvenes que están dentro de las estructuras del PAN, PRI, PRD o que forman hoy parte del equipo de Xochitl realmente tienen algo que ofrecer sin llegar y decir pues es que a mí me vinieron y me impulsaron? Los propios hijos de Xochitl Galvez que insisto, no sería raro ver que los hijos se involucren en la campaña. No, los propios hijos del presidente López Salvador estaban involucrados en la construcción de un partido y estuvieron involucrados en la logística del proceso electoral, pero siempre se mantuvieron un paso atrás. En el caso de Xochitl los vemos que los toman un paso al frente y pues está bien, yo no le llamaría a eso nepotismo. Me preocupa que si existe un nepotismo o si existen antecedentes de nepotismo en el caso de Xochitl cuando ya los puso al frente de sus empresas sin que tuvieran experiencia para ejercer el cargo. Ese es otro boleto y es su empresa y pues ahí cada quien decide. Pero hoy volteamos a ver a todos estos perfiles que rescatan Xochitl y uno dice ¡Ah, caray! O sea, del lado de Xochitl tienes a Armando Tejada como coordinador operativo, Cabello Avillano como coordinadora ejecutiva, Ángel Ávila como coordinador de alianzas, ya hemos platicado de todos ellos. Y entonces, Margarita Zavala de Sociedad Civil y el equipo ampliado cuando tienes a Silvano Aureoles. ¿Es en serio? ¿Silvano Aureoles? ¿A quién se le ocurre meter a Silvano Aureoles? ¿Reciclas a Carlos Urzúa? O sea, de verdad, del otro lado, del lado de Claudio tienes a Violeta Vázquez Rojas, doctora por la Universidad de Nueva York, que es profesora e investigadora del Colegio de México. Particularmente se dedica al tema lingüista. Tienes a Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México y columnista que obtiene el premio de periodismo cuando todavía los premios de periodismo se podían considerar premios de periodismo en el 89 y premio nacional de ciencias y artes en el 2011. Es un reconocido analista político y colaborador de varios programas. O sea, no genera sorpresas el equipo de Claudia Sheinbaum. Sabíamos que iba a haber muchos científicos, sabíamos también que iba a haber muchos que ya habían participado antes con López Obrador y en el caso de Xochitl tampoco sorprende en realidad. Nos hubiera encantado porque tuvieron la oportunidad de sorprender y eso no pasó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!